Este fue el primer acelerador de partículas. Medía 10 centímetros, ahí tenían una mano, y lo hicieron los físicos cuando todavía no habían conseguido engañar al público y tenían poco dinero, hacia 1930, ¿verdad? Ya verán lo que han aprendido. Entonces la cosa fue creciendo. Esto es 1942. Bueno, cabía en una mesa, ¿verdad? Pero ya es un imán bastante grande. Aquí, este es un poco anterior, aquí ya se podían sentar encima los físicos. Bueno, ya van prosperando. Este de aquí, una nave industrial entera. Este es un sincrotrón. Este de aquí, pues ya ven afuera los coches aparcados, un poquito más grande. Este de aquí es el Tebatrón, que era donde se producía la mayor energía, las partículas más energéticas del mundo. Está en Fermilab. Este tiene un diámetro de unos, a ver, tiene 7 kilómetros de circunferencia, dos y pico kilómetros de diámetro, y este es el acelerador del CERN. Bueno, el EHC tiene 27 kilómetros de circunferencia, tienen que ir en una especie de carros eléctricos para moverse a través de ello, consume lo que varias ciudades de energía eléctrica, y bueno, y cabrían bastantes ciudades dentro. La verdad, tiene un diámetro de 9 kilómetros. Entonces ya ven lo que hemos progresado de la palma de la mano, grande, ¿verdad? Todo eso, ¿por qué? Bueno, pues eso es lo que no les cuento, si alguien me lo pregunta ya le explicaré. Gracias.